Buenas noches de domingo para todas y para todos. Hoy trato el tema de los deportes y la diversidad neurofuncional, y me refiero específicamente a la anfaneca y a la epilepsia. Espero les resulte interesante, pues luego de ser diagnosticado a los 15 años, Alan Faneca pudo llevar a cabo una vida plena y lograr grandes triunfos deportivos. Espero que esta presentación sea de su agrado. Hasta luego. Gracias por ver el video. Y mi petición de todos los días. Compartan mi canal, recomiendenlo, otórguenme un me gusta, y si desean la biografía de Alan Faneca, solo solicítenla a mi correo. Les llegará sin costo, en versión PDF. Hasta la próxima.